¿Tú qué vas a hacer con ese sentimiento? Para que no te deje ver que siempre va a haber algo más allá O te vas a levantar y demostrar que tú eres más fuerte que ese sentimiento Que tu fortaleza es más grande que la situación en la que tú te encuentras hoy Recuerdo que alguna vez alguien me dijo Si tu problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si tu problema no tiene solución, ¿de qué te preocupas? Hoy por fin logro entender cuánta verdad hay en esas palabras Sea por lo que sea, a ti te tocó pasar por esa situación Y no podemos cambiar nada Lo único que puedes hacer es tomar esas experiencias vividas Para que tú puedas crecer como persona y ser más fuerte Y si hoy tú te sientes solo, vacío, que no vales nada Que no eres grato a los ojos de nadie, ni siquiera a los de Dios Quiero recordarte que donde muchos veían a un pecador A un simple pescador, a un mentiroso o a un cobrador de impuestos Jesús logró ver a sus apóstoles Y así es como hoy Dios quiere sacar lo mejor de ti Y cada vez que tú te encuentres en esta situación Quiero que pongas estas palabras en tu corazón Ya ve, irá delante de ti Él estará contigo No te dejará, ni te abandonará No temas, ni te desanimes Deuteronomio 31.8 No temas, ni te dejará, ni te dejará